Vivo en una trailer y organizar espacios pequeños es mi especialidad y obviamente siempre me dirijo al website de Yagitec y nunca me decepciona. En esta ocasión encontré este mueblecito perfecto para el espacio que yo estaba buscando, porque déjame te cuento una mala noticia. ¿Se acuerdan de una foto de Jesús que tenía ahí en la pared? Pues resulta y resalta, amigos, que la tuve que tirar por motivos mayores, que yo ni siquiera yo me lo esperaba, que ya se los contaré en otro video. Pero bueno, mi esposo me ayudó a armar este mueble, lo acomodó y la verdad, conforme lo iba armando, dije wow. O sea, era más de lo que esperaba. Ya cuando estaba listo, empecé a organizar las cositas. Estas son algunas cosas que sí tenía en casa y luego no tenía en casa porque estaban del tingo al tango. Y ya, amigos, por fin tienen un espacio. Mis hijas encantadas con este mueble porque justamente uno de los cajones les pertenece a ella para sus libretas y colores de todos los días y les encantó. Si andas en busca de algo así, te recomiendo este mueble calificación 20 de 10. Te voy a dejar todos los enlaces en mi biografía. Bye.